Hola amigos de Record, ¿cómo les va? Buenas tardes ya, nos atrasamos un poco que viene en el tema de la grabación Dos temas a mí me gustaría tocar Uno lo de Esteban Gutiérrez a Fórmula 1 Entendiendo perfectamente que yo no conozco las entrañas Ni las cuestiones técnicas de lo que es un piloto de carreras De Fórmula 1 parece que está el ridículo del buen chacho que según esto corrió Me parece que nunca pasó de los karts Pero bueno, él podría explicar ese tipo de cuestiones A mí lo que me llama la atención de este joven es la madurez, la serenidad Cómo la formación deportiva de cualquiera deportista Hablemos de jugador, de taekwondo, de lo que tú me digas, de ping pong Tiene que ver, hay posibles similitudes Es un tipo con una educación escolar adecuada Su familia está muy cercana Tiene una estructura emocional y mental muy muy importante Tiene pocos años, está a punto de llegar a los 20 Está a punto de alcanzar una de las cuestiones Y ahora alcanzó como tal ser piloto reserva de Fórmula 1 A esta edad, después de muchísimo tiempo que un mexicano no lo lograba Y no ves una declaración fuera de lugar Siempre sensato, nunca pretencioso Siempre dándole lugar a la gente que merece Hablando de su equipo, de sus ingenieros y demás cosas Entonces, este es el ejemplo puntual De que más allá de que la disciplina que se pueda establecer o llevar a cabo Y quitemos el deporte como tal Se puede realizar si existen dos rubros muy importantes Uno es un tema de educación familiar Que me parece que este hombre la tiene Habla mucho de su mamá, de su gente Creo que su mamá lo acompaña a todos los lugares Y por supuesto una estructura hasta de colegio y emocional y mental Entonces me parece que este hombre está perfectamente centrado Más allá de lo que acaba de lograr Es sensacional Si existen esos hombres, que yo también entiendo que este hombre Este joven suelo se formó mucho más en Europa Pero si existen este tipo de deportistas completos, redondos A tan incipiente edad Ojalá podamos llevarlo a otras disciplinas en las cuales estamos carentes No de calidad, ni de talento, ni de materia prima Sino de una estructura mental, emocional, educacional y familiar Mucho más sólida como es el caso de Esteban Gutiérrez Y el otro punto que hay que tocar sí o sí Es lo de Messi Esta entrada brutal del Checo, de la República Checa Ufaluzi No es la primera vez que lo hace Y de pronto uno escucha aquí que Flores en el entorno al mismo Checo Diciendo que no hubo dolo ni mucho menos Es importante coartar y cercenar este tipo de entradas Estas persecuciones ya se pusieron en la mesa Se hablaba de Cristiano Ronaldo, se hablaba del Kun Agüero Y por supuesto la más brutal es la de este hombre Si seguimos justificando este tipo de acciones Que no hay dolo o que no fue por él o que no fue a cazarlo Vamos a acabar terminando Que ahora resulta que la culpa es de Messi Por tener tanta calidad y empezar a encarar y quitarse gente de encima Es fundamental y no solo por supuesto en España Que ahí tienen a uno de los mejores jugadores que es Messi Sobre todo en lo que es el dolo individual Pero sí algo está sucediendo Que se está privilegiando al tipo fuerte Al que patea, al que empuja, al que escupe, al que choca Y no se está cuidando a los pocos Porque aparte no es que tengamos 300 mil en el orbe de estas condiciones Son muy pocos los tipos que son capaces de desequilibrar De darte espectáculo De privilegiar el tema del buen jugar de la pelota Y siento que no se les está defendiendo Y también en México sucede Aquí hay muchos menos por supuesto Pero también es cierto que se está privilegiando el músculo Y no la pelota como debería ser A mí me da el récord que les vaya a poner ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!